¡Felizaje! 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 Como no profesora Yadira, muy buenas tardes, muchos saludos también a los colegas, compañeros, padres de familia y sociedad en general que sigue este programa de Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Como usted dice, a pocas horas después de inicio del año escolar, tenemos también informaciones de todo lo que ha sucedido en el ámbito educativo. Así que buenas tardes a todos. Como no, profesor Henry, bueno, hay bastante información que se ha generado luego de esta semana de organización que ha pasado luego de estos días laborables que estuvimos pues ejerciendo nuestras funciones, nuestra labor como corresponde según la ley orgánica y entre esas declaraciones del viceministro profesor Henry Barrero, el viceministro de Infraestructura, que prácticamente desmiente lo que la ministra de Educación viene diciendo hace buen rato a la ciudadanía panameña y declaraciones del presidente de la república que una vez más desencaja en la realidad y lo que evidencia es incapacidad y negligencia de la administración Cortizo-Gorday de Villalobos en el tema educativo. Eso vamos a estarlo viendo en esta sesión, profesor Henry. Así como pues también algunas otras informaciones importantes, profesor, bueno, se ha emitido una resolución con una nueva guía, una guía también para lo que es la prevención del COVID en las escuelas, en la modalidad pues de educación presencial, de clases presenciales. Entonces, esto es importante, le damos la bienvenida a todos los que en estos momentos se están uniendo para que también hagan sus saludos, también hagan sus señalamientos, sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios. Queremos saludar, ahí está la profesora Yarielys, Yarielys0106. Queremos saludar también a los compañeros de las áreas más distantes del país que se han estado trasladando en estas semanas y que esta semana del 7 de marzo se inicia ya lo que es el traslado, la movilización vía aérea de las áreas de Darien y también de la comarca Nove Buflé. Así que esos compañeros pues esta semana están realizándose estos procesos de movilización que implica pues toda una serie de, digamos, trámites y pues toda una preparación, una logística para poder llegar a las áreas más apartadas. Entonces, profesor Henry, entonces, bueno, comencemos por lo que es el planteamiento del presidente de la República. Dice el presidente de la República que está cansado, cansado de los resultados negativos o deficientes en las pruebas, pero que a pesar de eso se va a hacer, se va a aplicar la prueba PISA para tener más argumentos. Lo primero que hay que analizar de este discurso del señor presidente es si alguna vez él habrá visto estas pruebas que se aplican. Si alguien le ha enseñado a él algún borrador de estas pruebas o él ha podido ojear estas pruebas. Si él como el primer funcionario público de este país tiene conocimiento de que estas pruebas son estandarizadas y nosotros no somos robots, los únicos que pueden realizar algo estandarizado son los robots, que le da una misma orden y todos deben hacer lo mismo o deben realizar una función específica, de acuerdo para lo cual han sido preparados. Entonces, ese es el segundo punto, son pruebas estandarizadas. Tercero, que de nada ha servido porque ni su administración ni las administraciones anteriores, que han gastado millones en estas pruebas, de nada ha servido esas pruebas y tener los resultados que se tienen porque no se han dedicado a interpretar ni analizar las pruebas como tales, que son estandarizadas y que en nuestro país existen 14 regiones educativas y que cada región educativa tiene una particularidad, tiene una realidad, desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte geográfica, desde la parte cultural. Y además de eso, está el tema de que ningún gobierno ha hecho una interpretación real a profundidad, una disposición política y académica para interpretar esos resultados. Y darse cuenta si realmente estas pruebas, si realmente estas pruebas están acorde con lo que se está realizando en nuestro país. O nosotros respondemos a lo que otros quieren o respondemos a la realidad panameña. Porque el modelo educativo de cada país debe responder a la realidad y a las necesidades de cada país. Si los mandatarios de este país, si los gobiernos, los funcionarios públicos de este país de alta jerarquía, que toman decisiones y que nos afectan con sus malas decisiones, erróneas, entendieran que ellos están para administrar el patrimonio del Estado, para tomar decisiones que ayuden a que esa administración resuelva situaciones, satisfaga necesidades y que sean trabajadas en base a los recursos que tenemos. En nuestro país no existe un modelo educativo, por eso es Henry, porque no se trabaja en base a lo que necesitamos, ni como país, ni como comunidades individuales. Entonces, el presidente de la República dice lo que está acostumbrado a decir, porque no le cuesta decirlo. Lo primero que se le ocurre. Entonces, ya hemos visto cómo el presidente desautorizó a la ministra durante la pandemia cuando hubo una decisión con las escuelas particulares y él tomó una decisión aparte, favoreciendo a alguien en particular que le llamó y le dijo que las cosas no eran así o que la querían de otra manera y vino él y tomó una decisión. Sin una base científica, sin una base de estudio académico de por qué se tomaban estas decisiones en torno a lo que eran las aperturas o los cierres de los centros educativos en un momento dado, en que la pandemia estaba bastante elevada en nuestro país y la situación económica también estaba golpeando los bolsillos de muchos padres y madres de familia. Entonces, cosa que no ha cambiado. Entonces, profesor Henry, el presidente de la República no está ubicado. Como siempre, pues dice las cosas por decir, sin realmente analizar sus palabras o sin pensar que sus palabras deben tener un significado, deben tener un mensaje para la nación y no cualquier cosa. Entonces, quería plantear estos puntos, aparte de que él está cansado de los resultados negativos. Podríamos preguntarle al presidente de la República qué ha hecho en materia educativa para que esos resultados cambien. Si lo que estamos viendo es denuncias de auditorías que no se han terminado, auditorías que no se han hecho transparentes, de funcionarios dentro de los centros educativos con doble salario, eso es lo que está pasando. Estamos viendo que no hay auditoría de personal docente. Todo lo que se está permitiendo en las direcciones regionales, personas que no llenan los requisitos, que no cumplen un perfil y están siendo nombrados como supervisores, concursos de directores que toman decisiones en los centros educativos y se están haciendo la selección porque son miembros del partido que gobiernan en estos momentos o porque son amigos de los comisionados o porque hay algo en medio que han dado a cambio para poder tener estos puestos. Porque no reúnen los requisitos. Persecuciones hacia los docentes que sí reúnen los requisitos y no están siendo seleccionados. ¿Cómo? Con un presupuesto recortado en educación. ¿Qué ha hecho el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para mejorar la educación en la pandemia si le negó a los niños y niñas de este país la conectividad, si no ejerció su verdadero papel como primer mandatario, como primer funcionario, mandatario de este país, para que se democratizara el uso del Internet para lo que era el aspecto educativo y cultural? ¿Qué hizo el presidente Laurentino Cortizo durante estos dos años para que se pudiesen atender las infraestructuras de los centros educativos? ¿Qué hicieron? Si no tocaron una sola escuela, porque según el viceministro, profesor Henry, pues la prioridad era salud. Pero sí hubo prioridad para hacer negocios con las mascarillas, con los guantes, con el hospital modular, con lo que era la compra de medicamentos, con el tema de este programa digital en la caja del Seguro Social, 208 millones de dólares y todos los demás negocios que se han dado, todos los escándalos de corrupción en los que han estado envueltos desde el Mides, desde cada una de las instituciones del Estado donde han corrido millones de dólares y han hecho negocios y nadie sancionado. ¿Qué ha hecho el presidente de la República para estar cansado de resultados negativos? Si lo que ha hecho es abonar, aprofundizar esos resultados negativos. Y por último es decir, no, vamos a hacerla para tener argumentos. Si con lo que hay no tienen argumentos ni tienen voluntad política para mejorar lo que hay. Entonces, esto realmente nos tiene que llamar como comunidad educativa para que nosotros le pongamos un alto a todas estas improvisaciones y a esta demagogia de funcionarios como el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que dice cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta la prueba PISA? Había que priorizar. Si nuestros niños, profesores Henry, no van a tener comedores, no van a tener alimentos durante este inicio de las clases presenciales. Yo sé, ¿qué se va a hacer con esos niños que vienen de sus hogares sin alimentarse? ¿Cómo puede el presidente Cortizo venir a decir que está cansado de los resultados negativos y encima decir, no, vamos a hacer la prueba? Porque así vamos a tener argumentos. Si hay suficientes argumentos, hay suficientes evidencias para hacer las transformaciones reales, discutir ampliamente, ver los problemas profundos que hay en educación y no lo han querido hacer. Lo dejo hasta ahí, profesor Henry. Sí, cómo no, profesora, cómo no. Lamentable, pues, las declaraciones del señor presidente, que es la persona que debe estar llamada a, pues, a dar lineamientos claros en cuanto al tema educativo. Pareciera, pues, que el señor presidente está muy mal asesorado, que él tiene muy poco conocimiento del tema educativo, sobre todo porque si él dice que está cansado, de lo mal que se sale en las pruebas PISA, debe también estar cansado, igual que nosotros, pues, de las condiciones en las que está la gran mayoría de los colegios públicos de este país. No es un secreto y ya lo veremos, ya lo estamos viendo y el día lunes se verá mucho más, pues, aquellos colegios que no van a poder iniciar clases porque, a pesar de que los docentes estarán allí, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las condiciones que tiene ese centro educativo, no tienen las condiciones para recibir a los estudiantes. Tenemos colegios, la gran mayoría, sin mobiliario escolar suficiente, sin agua potable, sin batería sanitaria, sin luz eléctrica, es decir, lo mismo que hemos venido enunciando, profesora, desde hace mucho tiempo y que ellos tuvieron dos años para trabajar en esos colegios y, sin embargo, no han podido resolverlo o prácticamente no han querido resolverlo. Así que, señor presidente, pues, es lamentable que haya emitido esas declaraciones, más, cuando nosotros, pues, aquí podemos comentarle una noticia del diario La Prensa solamente del día 5 de marzo, es decir, prácticamente del día de ayer, viernes 5 de marzo, donde establece que hay 192.000 estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Esto es, profesora, realmente deplorable. el Estado panameño muy preocupante de que tengamos 192.000 estudiantes en esas condiciones y no solo eso, sino que tenemos 100.000 estudiantes fuera del sistema educativo. Es decir, estamos hablando de casi 300.000 estudiantes que no está atendiendo el sistema educativo panameño y que más allá de las pruebas PISA que le preocupa tanto a los burocratas de los diferentes estados y como usted bien ha establecido, no son pruebas que efectivamente nos pueden dar una visión de la realidad educativa del país porque son pruebas estandarizadas y que efectivamente no han contribuido en nada para que los gobiernos hagan políticas públicas de ellas. de hecho tenemos que los diferentes gobiernos cuando llegan lo que hacen es cambiar de acuerdo al vaivén político, de acuerdo a los negocios, los diferentes programas, algunos, muchos de ellos que eran buenos, pero que como no son negocio para el nuevo gobierno pues ellos los cambian. así que realmente es preocupante es un informe que fue elaborado por la UNICEF, un organismo serio que nos está diciendo pues con claridad la cruda realidad que vive el sistema educativo panamino. Así que eso en relación pues a esa declaración del señor Nito Cortizo, un presidente que al inicio del año o de su mandato estableció que la educación era la estrella de su gobierno sin embargo vemos que no dio o sea de las partidas del fondo de equidad y calidad de la educación que le pertenecían a los colegios pues no los entregó solamente creo que entregó una partida del año pasado y las demás pues igual lo dijo el viceministro ¿no? de infraestructura una lástima también que un funcionario de esa altura establezca que cuáles son las prioridades cuando él lo que tiene que hacer es defender la institución ya lo dijimos lo hemos dicho que estos funcionarios del ministerio de educación pareciera que bailan al vaivén que le tocan los políticos del palacio de las garzas o sea los que están al más alto nivel le puede puede suceder cualquiera cosa en la institución pero si del ministerio de las garzas del palacio de las garzas se dictan esta política ellos prácticamente le dan el le dan el go le dan el altabonazo para que siga adelante a pesar de que eso influye negativamente en la institución que dirige así que lastimoso también que el viceministro haya dicho que era una prioridad el tema de la vacunación y no el tema de lo que era la infraestructura escolar o de emplear el fondo de equidad y calidad de la educación que mucho hubiera repercutido y tuviera muchas escuelas también se habla profesora de que hay un 70% de los colegios que están listos para iniciar clases algo que nosotros ponemos en duda porque también no hay entrega de lo que son pues esos informes transparentes de parte del ministerio de educación y de los que llevan esos programas que son prácticamente el gobierno nacional entonces muy muy desacertadas las declaraciones del señor presidente y del señor viceministro algo que realmente pues a nosotros no nos sorprende porque si seguimos al siguiente tema que es el tema de la resolución que deja sin efecto la resolución 768 nosotros podemos establecer que esa resolución fue emitida el día 2 de marzo de 2022 es decir una resolución que en muchos colegios hubo prácticamente y en este momento después de leer pues la fecha que tiene pareciera que fue muchos consejos de profesores muchas reuniones de maestros se hubiera ahorrado muchísimas discusiones si hubiesen presentado esta resolución en esos consejos de profesores puesto que lo que establecimos es por qué no había una concordancia entre lo que planteaba el MEDUCA y lo que planteaba el MINSA puesto que en ese momento lo que teníamos conocimiento era que estaba vigente esa resolución 768 y que establecía un distanciamiento y un aforo obligatorio en los centros educativos pero ahora salen con esta resolución donde elimina totalmente pues lo que es el distanciamiento de parte de o en los centros educativos de parte de los estudiantes correcto profesor Henry definitivamente antes de entrar a ese tema que usted acaba ya de abordar solo para terminar ese primer punto de lo que dijo el presidente que se conecta con lo que dijo el viceministro en el sentido de esto que él desmiente a la ministra de educación lo señalábamos cuando anunciábamos los temas que íbamos a tratar en este programa y es que la ministra ha dicho que más de dos mil casi más de dos mil dos mil si no recuerdo dos mil doscientas y tantas escuelas están ya listas están preparadas pero entonces o sea no se puede estar administrando en base a mentiras nos están mintiendo de una manera tan vil y descarada es un cinismo que caracteriza a la administración pública a quienes están al frente de la administración pública y ese es el gran problema y cuando hacemos estas críticas no es porque es fácil hacer las críticas y simplemente no porque hay quienes cuando escuchan nuestras declaraciones dicen pues estos dirigentes que siempre están acostumbrados solamente a criticar no lo que pasa es que hacemos las críticas porque nosotros somos los que tenemos que sufrir sufrir las condiciones que hay en los centros educativos somos nosotros que junto a los padres de familia tenemos que ver cómo resolvemos los problemas que no resuelven a los que le pagan para que resuelvan que en este caso son los ministros y viceministros cuánto se gana la señora ministra cuánto se ganan los viceministros y entonces no hacen el trabajo que tienen que hacer ah pero a nosotros si nos cobran hasta el último centavo que nos pagan y nos ponen a hacer cosas incluso que no nos corresponden como funciones entonces el viceministro ha evidenciado la mentira en la que se basa la administración Cortizo Gorday de Villalobos porque mientras durante todos estos meses atrás la ministra ha dicho que más de 2.000 escuelas están preparadas y que solo las que están bajo el programa con escuelas que son aproximadamente 100 escuelas ciento y tantas escuelas son las que no están preparadas que hay de aquellas escuelas que fueron demolidas y que los estudiantes están todavía en centros comerciales durante 7 8 años que hay de eso que hay de esa realidad que hay de el colegio la escuela república de Venezuela que hay del IPT de Veraguas que hay del Sucre en David y así muchos otros colegios el Ernesto Telefebre y muchos otros colegios que están a medias que no están realmente en condiciones y que eso no quiere decir que no se tenga que iniciar el problema es cómo se inicia no se inicia en las condiciones que se deben entonces estas declaraciones del viceministro el señor Ricardo Sánchez demuestra que la administración Portizo Gorday de Villalobos miente una vez más al país entonces como usted bien dice usar la excusa de que la prioridad era la salud no es una respuesta para la comunidad educativa escolar que tiene que ver cómo va a trabajar cómo va a trabajar en medio de tantas dificultades entonces efectivamente profesor Henry usted también ha señalado en este segundo punto ha señalado que la circular que se emite perdón la resolución que se emite y que contempla en su anexo una guía para llevar a cabo las medidas de seguridad en los centros educativos una guía que nos parece de todo lo que se ha presentado algo mejorada un poco más clara con mayores detalles con indicaciones paso a paso tenemos que señalar eso sin embargo usted ha dicho algo crucial elemental profesor Henry y es ¿por qué esta resolución no se sacó antes del 21 de febrero? ¿por qué esta resolución no se emitió para compartirla en los seminarios con los docentes? prepararnos formarnos formarnos ¿por qué no se priorizó si es la salud? ¿por qué no se priorizó que se dieran seminarios con especialistas en salud y seguridad ocupacional o con personal de salud para que nos prepararan para manejar pues la situación de bioseguridad en colectividad que es el detalle la colectividad que tenemos que nosotros como docentes y el personal administrativo y directivo manejar en los centros educativos ¿quién va a supervisar que realmente fíjese a quién se le deja la responsabilidad al comité COVID al comité de salud de higiene escolar se le deja la responsabilidad de hacer un protocolo ¿cuántos de nosotros estamos preparados para hacer protocolos? eso debió haber sido objeto de capacitación en el tiempo de vacaciones que estamos después de las vacaciones que estamos a disposición del Ministerio de Educación y en la primera semana de organización esa era debió haber sido el tema fundamental a discutir la formación la capacitación docente para manejar todo esto entonces al profesor Henry le dejan como lo han hecho desde un principio le dejan a la comunidad educativa escolar minimizada en un comité en un comité escolar la responsabilidad de primero elaborar un protocolo y de vigilar que el protocolo se cumpla y de que todo lo que debe haber en una escuela se cumpla entonces ¿cuál es la función de los directores regionales? ¿cuál es la función de los supervisores? ¿cuál es la función del personal de salud? ahora claro profesor Henry nos preguntamos nosotros también si en los centros de salud y en los hospitales hay suficiente personal para ir hacia las escuelas ¿eso se planificó? eso se organizó no se ha hecho entonces ese es un gran problema porque nos dejan a nosotros que no somos expertos en el tema una gran responsabilidad y lo que de allí salga lo que de allí resulta es culpa de nosotros como siempre como las pruebas los resultados negativos la deficiencia que sale de las pruebas es culpa de los docentes porque no sabemos enseñar pero ¿qué hay? ¿qué hay colateral para que se pueda enseñar para que se pueda para que se pueda dar un aprendizaje de calidad y una enseñanza de calidad? los que toman decisiones lo están haciendo correctamente se está invirtiendo lo que se debe invertir hay políticas públicas como usted señaló profesor Henry que están destinadas para hacer que la educación de nuestro país sea de calidad entonces está bien el tema de la nueva guía pero el problema es que no una vez más no somos preparados y al final queda la discrecionalidad que es lo que caracteriza al meduca y la improvisación hemos escuchado a directores muy responsables que tienen equipo de limpieza muy bien por esos directores los felicitamos porque los hay hay quienes hicieron algún tipo de si les llegó las partidas buscaron la forma de que esas partidas se utilizaran para precisamente todo lo que es el insumo de bioseguridad y otros directores a los que no les ha llegado todavía la cuenta no se les ha depositado en la cuenta del centro educativo y quienes no les alcanza para comprar mucho y además las tienen que el alcoholado o algunas cajas de mascarillas no tienen para más porque no da para más entonces ¿qué pasa con la partida discrecional en este país? ¿por qué no se destinó de la partida discrecional un porcentaje para que todos los centros educativos los tres mil y tantos centros educativos tuviesen un almacenamiento de estos insumos y que lo que se fuera necesitando en el año se fuera viendo desde las partidas de los centros educativos según se fuera comportando la pandemia según se fuera comportando el virus se podían hacer compras centrales profesor Henry así como se hicieron se tomaron decisiones de un hospital modular y cuánto nos costó y para cuántos panameños se ha podido utilizar y así como muchas otras decisiones que nos ha costado demasiado de dinero ¿cuántos millones miles de millones se pidieron? 20 25 mil ¿cuántos millones se pidieron a los organismos financieros internacionales y cuánto de eso se ha invertido en educación? tal profesor Henry esto es una realidad que nosotros tenemos que plantear acá para llevar al análisis de la comunidad educativa y nuestro mensaje es mantengámonos unidos veamos cómo nos ponemos de acuerdo reunámonos en nuestros centros educativos y en la medida en que va avanzando el tiempo veamos qué cosas hay que mejorar qué cosas hay que exigir a las autoridades y en esa forma ir corrigiendo toda esta improvisación de las altas autoridades de este país nosotros no nos podemos cansar nosotros estamos cansados de ministros y ministras de directores y directoras regionales de directivos y supervisores que no hacen el trabajo correctamente y que si saben a presionarnos obligarnos obligarnos y ponernos a realizar funciones que no están dentro del decreto 100 y que no están establecidas como tal nosotros nosotros nos cansamos pero seguimos luchando y seguimos haciendo nuestro trabajo profesor Henry por esa niñez y esa adolescencia que merece una educación entonces urge una constituyente soberana democrática profesor Henry para ponerle un alto a la demagogia a la corrupción y a este manejo improvisado de las autoridades porque no podemos seguir así esto es un alto costo para nuestra niñez cuesta mucho 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 y va a ser muy difícil que se pueda recuperar en corto tiempo como no profesora ciertamente si los docentes estamos sumamente comprometidos con el tema educativo máximo cuando sabemos que ya hay dos años de separación de parte de las escuelas de nuestros estudiantes y sabemos el impacto que tiene emocional y psicológicamente en ellos y por lo tanto es importante que se haga el trabajo sin embargo no se nos provee de las herramientas usted muy bien lo dijo no hubo casi no hubo seminarios de manejo del estrés o del manejo de esta situación del COVID para nosotros los docentes inclusive para conformar ese comité especial de salud y higiene para la prevención y la atención de la COVID-19 eso creo que muy poco pues se dio lo que fue algún tipo de capacitación a los compañeros y compañeras que han asumido ese reto que no es fácil no es sencillo porque como usted bien también establecido no somos especialistas y profesionales en el tema nosotros tenemos aquí la guía de bioseguridad pero adicional a eso pues nosotros queremos también porque lo hicimos en el programa anterior reforzar el tema de que se dijo que las clases son presenciales sin embargo la realidad nos está llevando a que la gran mayoría de los colegios lo van a tener que hacer de manera semi presencial por la realidad sobre todo de infraestructura y de los insumos necesarios para iniciar las clases no habrá otra manera que hacerlo de manera semi presencial nosotros por ejemplo queremos aquí señalar en el punto 3 de la guía de bioseguridad que habla de la higiene de manos imagínense como los estudiantes padres familia o docentes personal administrativo va a cumplir con esta parte de la guía de bioseguridad si en el centro educativo no tiene agua ¿no? se los leo realizar higiene de manos correctamente con agua y jabón y usar gel alcoholado y o usar gel alcoholado ¿no? al entrar al centro educativo antes y después de comer después de ir al baño siempre que use su mano o esté invisiblemente sucia entre otros momentos ¿no? entonces definitivamente que el el agua y el tema del gel alcoholado es sumamente importante si no no se puede cumplir con lo que establece esta guía de bioseguridad ¿no? también se establece pues el el uso obligatorio de las mascarillas para todo el personal ojalá pudiera ser mascarilla cada 95 sin embargo pues sabemos que eso es un poco difícil con este tipo de mascarilla hay más protección y además al respirar es mucho mejor para todo el que la utilice así que sería ideal que los centros educativos entregaran este tipo de mascarilla sin embargo sabemos pues que es muy difícil por el tema de que solo se ha entregado una partida del FESE y que no no es posible también está un poquito costosa estas mascarillas ¿no? en cuanto al distanciamiento físico pues ya sabemos lo que establece esta misma guía se ha eliminado el distanciamiento físico sin embargo pues también hay que tratar de mantener o no tener aglomeraciones dentro del centro educativo evitar las aglomeraciones eso también será sumamente importante sobre todo a la hora del recreo o probablemente también a la hora de ir al comedor a tomar las meriendas sería importante también mantener lo que es el distanciamiento físico entre los estudiantes ¿no? bueno también nos habla de por ejemplo el manejo de los desechos sabemos el problema que es la basura aquí en la ciudad de Panamá es realmente un dolor de cabeza es un problema que francamente no habíamos visto en muchos años la acumulación de basura que hay en todas las barriadas de la ciudad y ahora se va a incrementar mucho más este problema sobre todo porque vamos a tener estudiantes en las escuelas y esto va a ser un problema en lo que son pues estos desechos más que todo podemos catalogarlos así biológicos como son los de las mascarillas que deben ser también dispuestos de una manera especial y retirados lo más pronto posible de los centros educativos también esto va a ser pues un problema profesora para el inicio de este año escolar 2022 correcto profesora Henry y bueno en medio de todos estos puntos que hemos tratado también hay una realidad a la que nos vamos a enfrentar niños y niñas que han sido abusados en sus hogares no nos cansamos de tocar este tema profesor Henry porque la ministra pues plantea dentro de las guías o los lineamientos dentro de los lineamientos perdón la ministra hace referencia y lo ha hecho en varias declaraciones el tema de la parte socioemocional la atención socioemocional pero ¿qué ha hecho el presidente Laurentino Cortizo cansado de los resultados negativos de la prueba y la ministra de educación que tanto le duele la niñez y que ha llorado en varias declaraciones esto ha derramado lágrimas y han hecho por los gabinetes psicopedagógicos para que puedan estar en cada centro educativo eso es importante porque eso es un equipo disciplinario multidisciplinario que precisamente para eso fue creado de la década del 40 es que aquellos funcionarios que aquellos estadistas si estaban claros en que la educación era integral y que la escuela tiene que brindar este apoyo para poder que nuestros niños y niñas tengan un ambiente más sano tengan una atención un tratamiento adecuado porque la escuela no es su única realidad su hogar es otra realidad la comunidad donde viven mis otra realidad y todo eso los afecta entonces es importante profesor Henry porque nuestros niños y niñas van a volver a tener ese acercamiento con depredadores y depredadoras sexuales porque no podemos negar profesor Henry aquí en nuestro programa nosotros hemos comentado acerca del tema de los abusos a los menores a las y los menores y nosotros tenemos que ser objetivos y la ética profesional nos obliga a aceptar que en el sistema educativo panameño hay depredadores y depredadoras sexuales y que la actual ministra de educación lo sabe y que se ha negado a hablar de este tema porque tratamos de hacer un acercamiento en su momento con ella para la ley 161 que buscaba precisamente lo que era el comité interinstitucional para la prevención de estos abusos a menores y a la ministra de educación no le interesó y el presidente de la república cansado de los resultados negativos de las pruebas que se aplican a nivel internacional en nuestro país vetó esa ley porque dice que había dualidad jamás habrá dualidad jamás será suficiente todas todas las leyes los protocolos que deben existir las funciones que se deben aumentar en las instituciones públicas las coordinaciones que deben existir para poder atender a nuestros niños y niñas que están afectados que tienen daños que van a hacer para toda su vida como esta niña de 8 años que la forzaron la forzaron a parir la forzaron a ser madre cuando la prioridad la garantía fundamental el derecho de la niña el niño y la niña que existe en el convenio internacional y en nuestra propia constitución establece que es primero no se pensó en eso no se valoró ese derecho primero y profesor Henry no es la única niña que ha sido expuesta de esta manera cuando las autoridades van a entender que hay que pensar primero en los niños y las niñas y actuar rápidamente frente a estos casos urgentemente entonces se acerca ese momento profesor Henry de que nuestros niños van a estar cerca a estas personas que ya fueron condenadas y que siguen trabajando en el ministerio de salud porque a esta ministra no le ha interesado no le ha interesado este tema es cómplice de esta situación nosotros advertimos esto profesor Henry porque no podemos estar señalando lo que ocurre afuera si no señalamos también lo que ocurre adentro y eso es lo que nos caracteriza porque tenemos que aceptar lo que pasa dentro del sistema educativo panameño y que hay docentes que tienen este tipo de comportamiento que es una patología y que tiene que ser atendido más allá de que hayan cumplido con una pena el estado tiene el deber de darle una atención clínica porque eso es una patología y estas personas no debieran ejercer nuevamente nunca más la profesión docente el estado debe encargarse de ellos atenderlos como personas en su patología pero no exponer más a nuestros niños y niñas en el sistema educativo panameño lo digo profesor Henry porque está a flor de piel que la niña de 8 años la niña buna pues fue forzada a una cesárea no podía parir fue forzada a una cesárea y no podemos seguir replicando esta situación necesitamos cuidar a nuestros niños y niñas porque van a ser hombres y mujeres con daños psicológicos con daños físicos que van a repetir y multiplicar el abuso del cual fueron víctimas y eso no lo podemos permitir o se convierten en personas dañadas para toda su vida que pues si deciden tener hogares van a tener situaciones difíciles en sus hogares porque el estado no cumplió con su deber quería mencionar esto profesor Henry porque es parte de lo que vamos a enfrentar y otra cosa profesor Henry no se están ejecutando o aplicando los protocolos ni siquiera en los casos que se están manejando externamente ni en los centros educativos existen protocolos que esa era una de nuestras principales digamos nuestro principal interés de conversar con la ministra de educación que era el tema de ver los protocolos que hay que aplicar en los centros educativos para que los docentes si vemos estos casos no seamos expuestos porque nos amenazan de muerte como ocurrió con Silvia Esther Godoy Silvia Esther Godoy de 21 años de edad murió en manos de una persona que abusaba que abusaba de su hija y entonces ella por cumplir su deber como ciudadana y como docente y de proteger a la menor ella se expuso por proteger porque se ejercieran los derechos las garantías fundamentales de una menor de edad y casos como Silvia Esther Godoy hay muchos en nuestro país algunos logran trasladarse otros buscan la forma de salir del centro educativo y a veces hasta abandonan la labor docente por miedo a ser agredidos por denunciar los casos entonces es necesaria la aplicación de protocolos para los casos de abusos de niños y niñas que nosotros detectemos en los centros educativos quería aportar eso también profesor Henry porque va a ser parte de la realidad que vamos a encontrar bueno profesor sí en efecto sí se han dado muchos casos ahora en pandemia en este confinamiento que ha habido en los hogares recordemos que hay hogares donde hay pues un confinamiento dentro de las casas dentro de los cuartos lugares pues que prácticamente y este un llamado a los padres y madres de familia que deben estar muy pendientes de sus niños de sus niñas deben estar pendientes de cualquier signo de alarma de parte de los menores para investigar qué es lo que está realmente sucediendo con sus hijos e hijas eso es importantísimo y fundamental este llamado a los padres y madres porque muchas veces se sorprenden de lo que ha sucedido pero es porque no han estado pendientes de lo que está sucediendo como usted dice el tema de los depredadores sexuales dentro del sistema educativo es un problema de vieja data es un problema que aparentemente los encargados del ministerio de educación no ven la gravedad del problema efectivamente estos depredadores sexuales deben estar fuera del sistema educativo y esto se da prácticamente porque cuando se llena el perfil del docente no cumple realmente con o no son suficientes los requerimientos para estar dentro del sistema educativo vemos pues que se exige por ejemplo un examen psicológico donde realmente pues sabemos y esto no es no se puede tapar con una mano hay lugares donde venden ese examen psicológico donde esto efectivamente no no se cumple realmente con ese requisito que un profesional de la psicología o de la psiquiatría haga pues el examen y la entrevista al futuro docente sino que como digo se compra pues en uno de estos en estas clínicas y el el docente pasa ese filtro que debe debe ser uno de los más importante para evitar a los depredadores sexuales dentro del sistema educativo como usted bien dice también pues las autoridades son cómplices porque se puede ser cómplice por omisión y eso es lo que ha sucedido son cómplices por omisión porque no han cumplido con esa función de protección a la a los estudiantes o a los menores de edad y sobre todo pues lo que hizo el presidente con ese proyecto de ley 161 porque aquí no está de más si hay varias instancias que se deben estar y conocer sobre el tema no está de más que otro lo haga eso sentimos de que realmente no es una una situación para que él como presidente vete un problema que de un proyecto de ley que es tan importante así que ese tema profesora nosotros tenemos que seguir martillando sobre el tema como federación para que de alguna vez por todas las autoridades del país se hagan eco de eso y que nosotros pues de alguna manera podamos eliminar lo más posible dentro del sistema educativo a estos depredadores sexuales que mucho daño le hacen a nuestra niñez profesora correcto profesor Henry y bueno por último a mí me gustaría pues también señalar nos hemos enterado de una serie de regularidades en la dirección regional de Veraguas y sabemos que en otras regionales tienen que haberse estado dando estas situaciones esto nosotros señalamos hace poco el tema de la ética profesional que tiene que que tenemos que ejercer que todos estamos estamos digamos obligados a ejercer porque la profesión así pues lo ha de exigir el tema de la ética profesional va mucho más allá vamos mucho más allá del tema del comportamiento esto digamos dentro de las prácticas que de manera muy superficial se plantean nosotros tenemos un código un código para las relaciones entre los que deben existir y cómo se tiene que dar la relación con la comunidad con los compañeros compañeras de trabajo con las y los estudiantes esto con los padres y madres y madres de familia pero también está el tema de la ética profesional desde el punto de vista cuando se dan situaciones en los centros educativos y nosotros nos convertimos en cómplices callamos no hacemos lo correcto ya sea por la forma en que se maneja desde la administración o la forma en que nosotros como personal docente nos unimos a manejar algunas situaciones entonces esto lo señalo porque va a ser crucial también el tema de la ética profesional para eliminar la corrupción porque no podemos seguir señalando con nuestro dedo la corrupción de parte de quienes administran el país que improvisan y que cometen actos de corrupción si dentro de nuestro centro educativo si en el sistema educativo hay funcionarios y hay docentes que también caen en esta situación y lo digo porque nos hemos enterado de una serie de situaciones que se dan en la dirección regional de Veraguas y repito sabemos que en muchas otras regionales también se da el tema de que se nombran supervisores que no cumplen con los requisitos no tienen los requisitos para ser supervisores pero están nombrados allí porque no han salido estas vacantes a concurso está el tema de docentes docentes a ver directivos que les han hecho auditorías y de alguna manera y de alguna manera se ha apadrinado a estos directivos y esos directivos apadrinan a docentes que no están ejerciendo como maestros de grado profesor urgente y que los colocan como profesores de informática pero son maestros de grado y aparecen como maestros de grado en la organización docente todas estas situaciones se dan en los centros educativos entonces con qué autoridad moral alguien puede estar hablando o diciendo algo dentro de un centro educativo o como dirigente estar expresando algún tipo de opinión sobre alguna situación que se está dando en el sistema educativo si es parte si es parte de toda esa telaraña de la corrupción si la ética profesional no está siendo ejercida ni por quien está asumiendo estos cargos que no les corresponden ni los ni quienes están tomando la decisión de hacerlo entonces hay serios problemas serios problemas porque a veces hay supervisiones que hacen su trabajo levantan informes le dan a conocer a las autoridades regionales las irregularidades en los centros educativos pero si estas personas que están a cargo de las direcciones de las escuelas tienen algún vínculo con algún diputado o con algún alto funcionario ya sea del ministro de educación o de otra institución o que están o que son de peso dentro del partido que gobierna en estos momentos o que tiene la administración pública esto ejerciendo pues lo que es el gobierno entonces no son tocados y hay otros directivos que son sacados de inmediato porque no son copartidarios o porque alguien tiene algún particular interés en que los directivos se han sacado de las escuelas y estos son arrinconados en las direcciones regionales esa realidad las hemos vivido es la ética profesional si el directivo no está cumpliendo con su deber hay que seguir los debidos procesos si los docentes no estamos siguiendo la ética profesional no estamos cumpliendo con nuestro trabajo hay un debido proceso que cumplir no sigamos siendo cómplices de los malos manejos ni de los fondos ni de las acciones administrativas ni del incumplimiento de nuestras funciones docentes que están debidamente tipificadas a eso nos referimos con la ética profesional no se puede estar señalando porque hay dirigentes que señalan señalan para arriba pero si revisamos el interior del cual son partes pues hay bastante oscuridad en esos centros educativos de los cuales forman parte entonces desde los espacios donde estemos nosotros tenemos que ejercer la ética profesional porque es esa ética profesional lo que puede cambiar el rumbo de este país desde las escuelas les estaremos enseñando con el ejemplo a nuestros estudiantes y bueno obligando a las autoridades que cumplan con su deber profesor Henry si profesora que bueno que usted ha traído ese tema porque como usted dice es un tema de doble moral señalar al gobierno nacional a las autoridades que están en planta central o en el gobierno a las más altas instancias por temas de corrupción cuando nosotros o falta de transparencia cuando nosotros en nuestro sistema educativo en nuestras escuelas en nuestro entorno de trabajo permitimos que se den situaciones igual de falta de transparencia y de corrupción entonces es un tema de doble moral es un tema de omisión de nuestras funciones también porque claro que el decreto 100 estipula que usted puede poner en conocimiento del superior jerárquico del director de escuela una queja en contra de esta persona y se puede hacer pues teniendo siempre las pruebas entonces nosotros si vemos que en los centros educativos muchos profesores y maestros callan hacen silencio cómplice de lo que está sucediendo por efectivamente no abordar un tema con el que también tenemos que enfrentarlo si es que queremos una mejor sociedad si es que queremos un mejor país entonces ese es un gran mensaje profesora para nuestros compañeros que hay que alzar la voz cuando no se pensemos o cuando veamos acciones que no son del todo correctas en relación pues a lo que es la transparencia y la corrupción de hecho nosotros creo que lo he dicho en otros programas ojalá algún diputado lo tome en considero esta institución deben dar o deben poner dentro de las redes sociales o dentro de un canal que tenga pues esa institución todo lo que se hace dentro del colegio en el tema de la transparencia sobre todo en las reuniones de comunidad educativa donde se dan actas esas actas deberían ser publicadas en las instancias donde todos los que son parte de esa escuela o de ese colegio puedan revisarla y tener conocimiento de cómo se actúa dentro de la comunidad educativa igual que por ejemplo lo que son los informes financieros de FESE de fondo agropecuario también deben ser publicados no solamente en un tablero ya eso está desfasado sino también en pues en la lo que son los portales de las diferentes instituciones y hay que modernizar las instituciones en el sentido de que deben tener ya su portal electrónico su canal donde todas las personas interesadas puedan entrar y revisar qué compró cómo se hizo qué se hizo con el dinero que se le dio al centro educativo porque igual que pasa en las alcaldías profesoras sabemos de centros educativos donde hay directivos que por ejemplo piden comprar ciencillas pero sabemos que por debajo de la manga no se sabe entre comillas puede haber algún tipo de rebuca no de manera ilegal porque puede ser que la compañía donde le compra pues le ofrece pero también como usted bien dice no es ético estar aceptando por parte de la compra de un material o de un mobiliario estar aceptando prebendas cuando lo que debería hacer es bueno ok me das 200 sillas me vas a dar algo dame 20 sillas más no pero que eso sea este transparente sea muy transparente y que pues pueda el directivo pueda sustentar sus compras dentro de estos portales que es lo que nosotros planteamos profesora Henry y esa ética y esa transparencia se tiene que extender a las asociaciones de padres y madres de familia asociaciones de padres y madres de familia cuyos estos representantes principales ya están extemporáneos hay varias asociaciones de padres y familias donde se realizaron durante la pandemia las debidas elecciones y esto fue notificado por el ministerio de educación esto se señaló pero hay quienes se han enquistado en el poder de estas asociaciones se creen dueños de las mismas y no han querido soltar esto ¿qué será lo que hay detrás? ¿será que hay algo a lo que tienen acceso? ¿qué será lo que hay detrás de estos cargos que no los quieren dejar? que no los quieren soltar la democracia significa eso también que se le dé oportunidad a todos y a todos a todas y a todos de que puedan participar entonces ¿cómo es posible que ya haya normativas que ya haya alineamiento de cambio desde el año 2021 perdón 2020 y 2021 y ya ya eso se ha extralimitado y siguen todavía a cargo de las asociaciones de padres y familias y hay presidentes que se han dedicado a simplemente pues quitar directores de las escuelas las cosas tampoco son aquí es importante el espacio que se ha podido lograr para los padres y madres de familia que tiene que ser ejercido de manera objetiva transparente son nuestros principales aliados para trabajar en los centros educativos pero no puede ser que por situaciones personales o políticas se apoderen de estos espacios para llevarse por delante a los directivos y sacar a los directivos porque eso también ha sucedido entonces el ministerio de educación sabe que esto no es correcto pero es parte como usted dice omite sus funciones o dice no puedo porque el debido proceso y hay directivos que ha tenido que sacar pero como los padres de familia apoyan al directivo como es el caso de la escuela de Bucori entonces la ministra se hace a un lado y dice esto no puedo perder mi debido proceso ¿cuál debido proceso? entonces los padres de familia están tomando decisiones administrativas hay decisiones administrativas que tomar pero entonces para unos sí y para otros no entonces ojo y cuidado con esto porque hay decisiones administrativas que deben tomar los altos funcionarios claro siguiendo el debido proceso pero no puede ser que haya quienes por asuntos personales intereses personales se acogen el derecho de usar estos espacios de las asociaciones o las presidencias de las asociaciones para usar esto como fincas personales y que se haga lo que ellos quieren que se haga y se lleva al resto de los padres hacia una situación comprometida y al final quien pierde es el centro educativo porque no caminan los centros educativos no caminan así entonces las funciones están debidamente marcadas en la ley 50 en la comunidad educativa escolar en las asociaciones de padres madres y familias tienen dos decretos estos bien establecidos o sea las normas son claras pero las autoridades de altos cargos están permitiendo que se estén extralimitando en funciones que se esté abusando de poder y que se estén cometiendo algunas violaciones a derechos y que se esté violentando también los procesos administrativos profesor da para muchas horas este tema de los padres y madres de familia definitivamente sobre todo hay que modernizar estos decretos que hay en relación a la asociación de padres y madres de familia y nosotros abogamos porque cada centro escolar se le dé una personería jurídica para que funcionen como organizaciones propiamente dichas y no sucede no suceda como en la práctica está pasando que son padres de madres de familia que manejan una cuenta bancaria y al final esa cuenta bancaria ese dinero se queda con esos que están inscritos en la cuenta bancaria y nunca más los retornan a la asociación de padres y madres de familia siguiente y eso lo sabe el ministerio de educación es una práctica usual no sabemos de personas que hayan sido condenadas por este tema pero hay que ordenar toda esta situación pero como usted bien dice al ministerio de educación le conviene que esto ande así como decimos en buen panameño manga por hombro porque definitivamente en algunos momentos pueden utilizar a los padres y madres de familia como elementos disociadores dentro de la escuela entonces es un tema que también hay que en algún momento hay que ordenar porque como usted bien establece los padres de familia tienen una función primordial dentro del sistema educativo profesora nosotros queremos pues recordarle a los compañeros que esta semana pues nos sigan denunciando los estados de los centros educativos pues toda situación que se dan en el centro educativo al teléfono de defensoría laboral al whatsapp 6525 3989 pues allí estaremos para conocer pues de viva voz de ustedes la problemática de cada centro educativo que estamos seguros que son muchas así que aquí estaremos con ustedes pues le agradecemos también pues su sintonía esperándolo para la próxima semana estaremos cambiando pues de horario ahí les estaremos avisando profesora no sé si le avisamos de una vez a los compañeros para el cambio de horario pues estaremos los días domingos a las 5 de la tarde estaremos pues con su programa defensoría laboral docente puesto que ya nosotros pues entramos en una situación pues de laborar ir a nuestro puesto de trabajo y entonces pues prácticamente y ustedes también ¿no? creemos que es la hora más factible para que nos encontremos pues y estemos pendientes de los temas educativos recordemos pues que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos tenemos que conocerlos derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos a todos ros nosotros y podemos nos vemos y nos vemos